¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Pacifico! ¡Estoy sin endereza! Nuestro UAV está sobre la zona Va a una granada pegadora Lanzo Sentex Pegadora confirmada, enemigo muerto Lanzo una granada Nos lanzan una termita Mina de contención colocada Lama de una granada confirmada UAV a la espera ¡Estoy recargando! Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido UAV en posición Solicito un vuelo de reconocimiento ¡Grenada! ¡Séptate! ¡La cien se 영�a bombarde! ¡Va un vuelo de reconocimiento! ¡A ESCINE Absolutely! Solicito UAV de respuesta UAV hostil encima ¡Lleváis vuestraición completada! ¡Seguid luchando! ¡Baja consagrada! ¡Que me han cegado la tercita! ¡Tanto ya se cambia el cargador! UAV de respuesta de su enemigo. UAV aliado en posición. ¡Veo enemigos en la zona! UAV hostil en el sector. ¡Muerto con un armado! ¡El enemigo va por delante! ¡No me están disparando! ¡Va una granada pegadora! ¡Viva! ¡Una confirmada! ¡Han desplegado un UAV de respuesta hostil! ¡Cambiando cargador! ¡EAE hostil! ¡Va vuestra posición! ¡Pegadora lanzada! ¡UAV hostil en el sector! ¡Va! ¡Va! ¡Cobertura desplegada! ¡Va! ¡Cargando! ¡Granada! ¡Moveos! ¡Una granada pegadora! ¡Han desplegada! ¡Han desplegada! ¡Han desplegado muerto! ¡Activo una mía de conservación! ¡Propie enemigo destruido! ¡Han desplegado! ¡Han desplegado! ¡Me han alcanzado! ¡Una UAV aliado en línea! ¡Han desplegado! ¡Han desplegado! ¡Han desplegado! ¡Han desplegado! ¡Te queda poca munición! ¡Lampa asegurada! ¡Baja confirmada! ¡Ahora! ¡Han desplegado! ¡Cuidado! ¡Han desplegado! ¡Han desplegado! ¡Nuestro UAV está en la zona! ¡Esta es la zona! ¡Mete al infierno! ¡Estoy con cinco! UAV dispuesto. ¡Hemos levantado poco! ¡Hemos levantado poco! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! UAV sobrevolando la zona. ¡Recuerda! ¡El amigo destruido! ¡Misión completada! ¡Buen trabajo! ¡Nuestro Ustero! ¡No ¡Adie parol! ¡No ¡Puera! ¡No 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 ¿Vas ¡No Ya ¡No ¡No ¡ Vince ¡No